bienvenidos y bienvenidas familia de mindalia cómo está cómo está la gente aquí por el instagram no me olvido de la gente de mindalia y la de instagram tampoco así que nada bienvenidos y bienvenidas estamos aquí en otro súper directo increíble también con todavía más información más consciencia más amor más poder más responsabilidad y mucho más de todo que es lo que más de todo no porque teníamos poco ya tenemos teníamos bastante pero bueno vamos a ir con lo que nos toca que si no yo me pongo aquí dar una entrevista y eso dejamos para otra ocasión mi nombre es mani mellizo ya saben el equipo de mindalia siempre está por aquí presente os recuerdo que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto aquí como en youtube y recordaros también que las preguntas por favor las preguntas si pueden realizarlas ahí abajo justo acá en el simbolito de esta interrogación para que nuestro especialista nos las conteste genial escribiendo nombre país y pregunta muy bien pues nada tenemos aquí hoy tenemos una entrevista power una entrevista muy power la tenemos con nuestra queridísima aurora campusano y nos va a traer matrix y tapen transforma tu futuro así que ya pueden empezar a bailar un poquito porque lo que se viene es potente en este caso os recuerdo que aurora es formadora de técnicas de psicología energética tapen y matrix re 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 imprima y re imprima y 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 por una asociación hispana cuanto más lo digo entonces tiene 15 años de experiencia en este área os doy para que algún saludito os hago también el simbolito de la mariposa volando y después buenas noches vamos a darle paso a aurora que la tenemos aquí os recuerdo os recuerdo vale las preguntas háganlas en el simbolito de esta interrogación escribiendo nombre país y pregunta aurora bienvenidísima 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 a mendalia cómo estás gracias mani muchas gracias por el espacio es un honor estar contigo que te he visto en varias publicaciones ya y la verdad es que estoy muy feliz de esta oportunidad de poder compartir esto tan maravilloso que ha cambiado mi vida en verdad pues a ver yo aurora no te quiero quitar más tiempo así que tú indícanos llévanos por el camino que creas más conveniente luego te realizamos preguntas y eso a la audiencia os recuerdo por favor las preguntas no las hagan por favor en comentarios ahí pueden hacer comentarios de todo tipo pero las preguntas ahí abajo en el simbolito de interrogación nombre país y pregunta adelante aurora muchas gracias perfecto bueno mi nombre es aurora campuzano yo soy chilena y llevo 15 años practicando estas técnicas maravillosas que se llaman psicología energética hay varias dentro de ella soy formadora de dos especialmente y una de ellas es EFT significa emotional freedom techniques se le conoce más popularmente como el tapping y la otra es matrix reimprinting que en español le llamamos la reimpronta de la matriz es decir la reimpronta en el campo ¿ya? a ver también claro todo esto empezó hace 15 años después de llevar toda una vida tengo 63 en este momento y a los 48 por fin encontré algo que cambió mi vida todos hemos pasado por muchas terapias técnicas en la búsqueda ¿no? de aquello que cómo recuperar el poder ¿sí? el poder interno ese que nos han quitado desde chiquitos con que no puedes no eres capaz ¿verdad? o con las comparaciones y a esa edad yo ya llevaba varias enfermedades autoinmunes ¿sí? enfermedades de la piel artritis reumatoidea y bueno entre otras y además lo que cargamos todos ¿no? muchas culpas vergüenzas etcétera como me las quito de encima a fuerza de voluntad no se podía y conocí hace 15 años esta técnica que está basada en psicología la medicina china la kinesiología y la programación neurolingüística ¿sí? todos componentes súper poderosos que unidos por psicólogos y psiquiatras han permitido sanar a millones de personas en temas como por ejemplo en las adicciones ¿sí? en las fobias en los traumas el estrés postraumático etcétera y desde ahí cambió mi vida yo le llamé mi varita de mi varita mágica ¿ya? y siempre buscando perfeccionarla para o sea perfeccionar este mi conocimiento para poder llegar a niveles más profundos ahora ya conocemos por la epigenética ¿verdad? de que las enfermedades o los síntomas no son porque me los agarré en la esquina sino que vienen de nuestras emociones ¿sí? y de lo que tenemos almacenado en el subconsciente el subconsciente maneja nuestra vida en un 95% pensamientos comportamientos hábitos etcétera y nuestras relaciones con dinero con personas con todo ¿no? y bueno es ahí donde el tapping me ayudó a mí a poder ir liberando sanarme de las enfermedades que tenía en un 100% y además sanar toda esa esa historia ¿no? papá mamá y bueno todo la falta de poder ahí me fui empoderando se me quitaron todas las vergüenzas antes yo no podía hablar en público ahora no me para nadie ahora no ni te callas y es poder ser tú mismo ¿no? en tu mejor versión ¿ya? pero me encontré con una limitación con el tapping ¿sí? y es que muchos de los síntomas muchas de las sensaciones incómodas con las que hemos vivido toda la vida no conocemos la causa raíz a veces si lo sabemos es en un trauma es en un choque una pérdida algo importante pero no podemos llegar a veces a la información de raíz ¿sí? y es ahí donde el matrix reemprinting me permitió llegar a esos niveles profundos ¿sí? el tapping en sí nosotros activamos puntos en el cuerpo mientras nos mantenemos enfocados en esa sensación física incómoda en esa emoción o en el qué sé yo si tengo que hablar en público lo que me genera hablar en público si tengo problemas con la pareja lo que me genera a mí si estoy preocupada por un hijo lo que me genera y hacemos esto ¿qué es lo que hace el tapping? envía señales al cerebro genera un cambio en las ondas cerebrales hace cambio en los patrones neuronales equilibra nuestros canales de energía conocidos por la medicina china y que antes se hablaba que eran canales pero que no se podían confirmar ¿sí? existen o no existen ahora sí ahora ya se demostró están asociados al sistema linfático al sistema vascular y y los han podido ver teñir y poder comprobar que existen ¿sí? entonces ya no es algo solamente holístico ¿verdad? es algo físico biológico y bueno ¿qué pasa ahora? cuando yo tengo sensaciones en el cuerpo pero no conozco la causa de raíz a través de esta sensación nosotros le llamamos sigue la energía y llegamos entramos digamos los cursos son para formar terapeutas que puedan acompañar a sus pacientes o consultantes a través de esta sensación y llegar a la memoria original ¿sí? se entra en un estado de relajación profunda que no es hipnosis y que es bastante sencillo de lograr y podemos acceder muchas veces a información preconsciente es decir memoria intrauterina podemos ver ¿sí? como bebés ahí ¿qué está pasando con la madre? ¿está viviendo madre un duelo? ¿está se siente triste porque quedó sola? y eso tiene un efecto en el bebé ya lo sabemos ahora pero ahora en vez de quedarnos con solo el conocimiento podemos generar un cambio a veces la causa está en el momento del parto un parto traumático con force ¿sí? cesáreas de urgencia etcétera y que uno dice bueno ya pasó pero para el subconsciente no ha pasado ¿sí? y lo interesante que se descubre con estas técnicas desarrolladas por en Inglaterra por Carl Dawson que es un formador de FT que en esos instantes de impacto emocional se congela una parte de nosotros se genera un congelamiento y eso forma un campo de información que queda almacenada a nivel subconsciente pero también nosotros le llamamos los campos campos de información ¿sí? campos personales familiares tenemos los campos de nuestros ancestros ¿sí? hay muchos tipos de campos en esto que aparentemente es vacío ¿sí? hay campos electromagnéticos gravitacionales pero también campos de información de nuestras memorias entonces con estas técnicas de Matrix podemos generar un un cambio allí ¿cómo lo hacemos? por ejemplo si tú tuvieras una situación que no te recuerdas pero a través de Matrix llegamos a una memoria de tus tres años yo te pido a ti Manny que tú vayas en este viaje en el tiempo envíes tu conciencia tu cuerpo queda aquí tu conciencia se va a ese registro ¿sí? a ese campo y tú interactúas con el pequeño Manny de tres años y tú le haces tapping es decir no el tapping que yo me hago ahora al recordar algo sino el tapping que tú le vas a hacer a ese niño que está congelado entonces ¿qué pasa? hay algo de la física cuántica todo esto tiene una gran base en física cuántica y epigenética y es que hay muchos tiempos a la vez ¿sí? entonces para tu Manny de tres años es un instante un segundo y para ti el tiempo es otro entonces tú tienes el tiempo para interactuar en ese pequeño tiempo y generar un cambio te puedes ir a jugar con ese niño le puedes hacer sentir amado le puedes traer a la abuela le puedes dar la pelota que siempre deseó es decir tú le brindas los recursos que en ese instante el niño quería y a veces no es tanto como un juguete sino que es que en ese instante le están haciendo sentir que no vale que no merece y tú le vas a hacer sentir que sí merece y que sí vale entonces ahí lo que se genera a nivel del campo es un cambio de frecuencia le llamamos Tesla ya lo decía mira el mundo en términos de frecuencia energía y vibración ¿no? cambiamos una frecuencia a este niño triste a convertirlo en un niño feliz y se le instalan ¿verdad? puedo decir un merecimiento ¿no? ¿sí? hay un protocolo de Matrix para poder hacer esta instalación a nivel de patrones neuronales del cerebro a nivel del corazón la coherencia cardíaca ¿verdad? y a nivel de las células ¿sí? hay protocolos entonces de esa manera ese pequeño niño al sentirse ahora merecedor va a acceder por frecuencia a una nueva línea del tiempo y tú Manny que estás ahora te vas a encontrar con la sorpresa oye te traje un regalo oye mira te doy una nueva oportunidad ahora vas a poder hacer eso que siempre deseaste es decir el campo al moverte en líneas de tiempo nos cambiamos nosotros de frecuencia como yo le llamo un cambio de código que te va a posicionar en una línea del tiempo acorde a ese nuevo código tuyo ¿sí? en el cual ¿qué es lo que haces? tienes libertad tienes el libre albedrío de tomar o no tomar lo que en esa línea se te va a presentar ¿sí? pero siempre va a ser de acuerdo a frecuencia entonces es ahí donde dices me están ocurriendo cosas increíbles ¿sí? entonces ahora lo que vivimos en este momento es debido al código a la frecuencia que tenemos en base a todos los registros que hay en nuestro subconsciente ¿sí? a todos los no puedo no soy capaz etcétera y que nos ha costado mucho tratar de superarlo ¿sí? porque no sabíamos que había esta otra forma de hacerlo y eso es lo maravilloso de Matrix Matrix ahí es donde funciona con la información no consciente y con la que tienes consciente también porque aun cuando sabías que a los 18 años te pasó algo ahora puedes ir a los 18 años interactuar con Manny de 18 ¿sí? y brindarle los recursos que en ese momento necesitaba todo es posible en la Matrix estaba claro estaba pensando claro qué mejor nombre ¿no? que Matrix ¿no? que es de pronto ya te metes en la Matrix ¿no? y entonces entras en contacto con estos campos ¿no? con esta información con ese niño sanas desde ese campo también o sea un viaje ¿no? tiene que ser un viaje muy potente muy bonito mira yo a ver quiero hacer una cosa porque como han estado entrando preguntas vamos a antes de que pasemos con las preguntas primero quiero que nos recuerdes tus redes sociales que nos hables del curso que tienes también ahí para poder hacerlo contigo entrar en contacto contigo y de hecho recuerda la audiencia que hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube no de este vídeo de Instagram desde ahí ya puedes entrar en contacto con Aurora Campuzano para hacer el curso otro tipo el tapping el matrix todo lo que quieran y luego vamos con las preguntas perfecto bueno yo estoy impartiendo los cursos de tapping online en estos momentos y los cursos de matrix son presenciales voy y tengo pronto curso en Bogotá en Madrid y en diciembre tengo en México y en Santiago de Chile mis redes son bueno en Instagram arroa auroraeft y mi página web es auroracampuzano eft.cl ok muy bien vale pues vamos entonces con las preguntas mira yo antes antes de nada antes de que pasemos a las de la audiencia vale yo recuerdo también para que lo puedan hacer las preguntas por favor háganlas en el simbolito de esa interrogación escribiendo nombre país y pregunta claro tú has dicho no es no es no es hipnosis pero es un estado de relajación es un estado de relajación ¿cómo se llega a ese estado de relajación? es haciendo una relajación consciente todo el cuerpo y parte por parte y luego explícanos un poquito como es bastante sencillo mira primero que nada conectamos con la sensación física el malestar que tengas ese malestar como el cuerpo es un registro de lo que tienes almacenado ahí ese malestar quedó ahí conectado con un momento de cubrir entonces conectamos con la sensación y se comienza con una respiración que es la misma que utiliza el Instituto Heartless de Estados Unidos de coherencia cardíaca que es inhalar en 6 exhalar en eso un tiempo un minuto por lo menos un minuto ojalá dos minutos y activando ciertos puntos del cuerpo de acupuntura para que la persona a través de eso pueda llegar a la memoria y se presenta muy rápido y cuando se presenta esta memoria lo interesante de esto es que llegamos a un recuerdo pero el tú que está en ese recuerdo ya está en la matrix entonces ese tú nos puede guiar a esa información no consciente entonces ahí es un estado que podríamos decir un estado teta ¿verdad? que se logra y por eso necesitas un terapeuta ya si eres el consultante el paciente un terapeuta que te esté haciendo tapping a ti mientras tú le haces tapping a tu yo pequeño ok tú necesitas estar recibiendo mientras tú le haces al pequeño o sea tú te conviertes en el terapeuta de tu yo del pasado ya mientras a ti te hace en el tapping ya necesitamos saber tapping para poder hacer matrix bueno pues podemos asistir a algunos de tus cursos que has dejado ya en la descripción del vídeo también para que puedan seguirte y ahí lo pueden encontrar muy bien y una última cosa porque creo que de lo que nos has hablado bueno todo es muy interesante ¿vale? pero hay una cosa que siento que me parece que es súper importante porque no le damos esa importancia me gustaría si le pudiese dar un poquito más de espacio que es el tema de las señales y las sensaciones del cuerpo es decir toda sensación de cuerpo sea física bueno física y emocional eso tú lo que estás diciendo es que de alguna forma es en sí la señal que te está dando para que tú puedas indagar en ti ¿no? Exacto bueno el síntoma que puede a ver tenemos síntomas físicos ¿verdad? asociados a alguna enfermedad algún diagnóstico dolores de cabeza presiones en el pecho etcétera y estas sensaciones para nosotros son bloqueos energéticos tenemos una red de canales de acupuntura que cuando el chi la energía está fluyendo muy bien no hay malestar hay mucha vitalidad ¿sí? pero cuando pensamos en algo o en alguien y se siente un malestar en el cuerpo es porque esa ese contacto que hice con mi mente o a lo mejor algo que estoy viendo en la calle a través de mí mis sensaciones digamos o de mis sonidos aromas etcétera todo lo sensorial activó información de mi subconsciente que activó entonces el desequilibrio energético ¿sí? hay bloqueos entonces de energía en la red de los canales y es ahí donde hacemos tapping para que la energía fluya y puedo pensar en eso conversar con esa persona y no voy a sentir el malestar es ahí es el efecto que tiene el tapping entonces todo malestar que yo tengo en algún momento y que nosotros vamos al médico a hacernos análisis etcétera primero que nada lo que hay tras eso es interrupción de la energía falta de chi como dirían en la medicina el chi entonces no solamente los síntomas sino también si hay algo que no funciona en la vida o sea este problemas con a nivel laboral a nivel de pareja cualquier área de tu vida que no funcione cuando tú piensas en eso vas a sentir un malestar lo que pasa es que nosotros no ponemos mucha atención al cuerpo pensamos tengo rabia siento culpa pero lo que hacemos con estas técnicas es cómo se siente en tu cuerpo dónde se siente descríbemelo siempre vamos a llevar la mente al cuerpo porque ahí es la conexión subconsciente que bien que bien ahora vamos entonces más preguntitas mira por aquí te escribe desde venezuela y y y y y y gonzález no sé si lo pronuncio bien y te pregunta dónde queda el mal alimento y el ejercicio en el malestar por supuesto influye ahora en de acuerdo a la medicina china nosotros recibimos energía a través de la alimentación a través del ejercicio ya ves que ellos hacen mucho el tai chi y todo esto a través de la respiración a través del ambiente si es decir del entorno el entorno nos da energía ahora si nosotros no nos alimentamos bien por supuesto estamos gastando el chi porque se va a tardar más en metabolizar algo que más artificial digamos no nos estamos cuidando vamos a gastar más el chi que traemos de origen traemos una cantidad para vivir 100 años si nos cuidamos y vivimos de una forma sana entonces el no cuidarnos también por supuesto nos va a gastar el chivo nos va a gastar la vitalidad es muy importante ok vale ya saben esto es todo es un un holismo es como hay que tener en cuenta ese tipo de cosas pero luego también atender como tú has dicho yo siento que para mí es muy importante es atender ese síntoma como esa puerta hacia el subconsciente más preguntas Aurora mira te escriben hay habían escrito algo pero luego lo eliminaron te escriben desde Madrid Araceli y te pregunta si dice quiero saber si la psoriasis plantar y la tiroides se pueden curar con medicina china mira yo justamente una de las enfermedades que sané era la tiroiditis de Hashimoto ¿sí? que tomaba el eutirox típico hasta que un día dije bueno estoy hablando de epigenética estoy hablando de regeneración celular y que esto es posible y me empecé a tratar con tapping y se sanó la tiroides ¿sí? la otra era justo que alguien pregunta de artrosis bueno artrosis también hemos tratado artrosis ¿sí? lo mío una era artritis reumatoidea que sanó ¿sí? también funciona o sea más que más que en el síntoma nosotros nos enfocamos ¿cuál es la sensación en el cuerpo? ¿con qué está conectado? ¿qué vivías en ese momento emocionalmente? ¿sí? y eso es lo que vamos a trabajar y vas a ver que va a haber un cambio a nivel físico y se hace también en adultos perdón que te interrumpa mal pero a veces es una pregunta que hacen mucho ¿funciona en bebés? desde el momento que nace le puedes hacer tapping al bebé no le puedes hacer matrix para los bebés se trabaja con la madre ¿sí? en las memorias información cómo vivió ella en embarazo y eso genera un cambio en la vida del hijo a ver claro ya estamos aquí muchas gracias Aurora estamos aquí estoy viendo las preguntas hay gente que también quiere saber si se pueden curar estas enfermedades con tapping y con tal entonces una de ellas te pregunta si se puede curar la tuberculosis tenemos que buscar ¿qué estaba viviendo la persona en ese momento? ¿sí? todo lo que tiene que ver con sistema respiratorio muchas veces es tristeza tristeza y miedo a la muerte ¿qué estaba viviendo la persona? que su sistema tenemos nosotros un programa biológico súper inteligente ¿sí? venimos con ese sistema integrado entonces no va a modificar ciertas partes de nuestro cuerpo con el fin de poder ser un apoyo mientras nosotros podemos dar respuestas más conscientes ¿sí? el síntoma surge siempre como una forma de apoyo mientras yo puedo gestionar eso de otra manera y es ahí donde el tapping te ayuda ¿sí? con más poder mira ahora aquí te pregunta Patti dice he ido al traumatólogo me infiltraron y nada fui acupuntura y nada dice casi no puedo caminar ¿qué puedo hacer? mira que lo intente con nuestras técnicas hay muchos terapeutas en todo el mundo ahora además pueden trabajar online ¿no? entonces si me contactan en mi Instagram yo le puedo recomendar con un terapeuta que tenga la formación completa que tenga mucha experiencia y sí es porque estas técnicas funcionan más allá que la acupuntura es una forma diferente utiliza los canales pero el procedimiento es diferente y hemos tenido mucho éxito con lo que mencionas vamos con otra preguntita Aurora muchas gracias eso es contacten dejamos los enlaces en la descripción del vídeo de Instagram este ahora cuando lo colguemos aquí cuando lo volvamos vamos a postear en el feed ahí vamos a dejar la información para que puedan entrar en contacto con Aurora Campusa Richard Luis Millán desde Venezuela te pregunta ¿las enfermedades son manifestaciones de la mente o de los sentimientos? bueno primero que nada tienen que ver mucho con nuestras percepciones podemos ver varias personas viendo algo pero de acuerdo a como tienes configurada tu psiquis tus creencias tu mirada sobre la vida toda la formación las improntas que recibiste en los primeros seis años de edad vas a percibir eso como peligroso o no peligroso si es un riesgo o no es un riesgo entonces lo primero es nuestra percepción ¿ya? y esta percepción es como digo es información subconsciente eso va a generar una emoción y esta emoción está asociada a una interrupción energética entonces va todo junto entonces no es como solamente en la mente lo percibo hay una respuesta bioquímica ¿verdad? que está activada por nuestras emociones y lo podemos nosotros nosotros cambiar ¿verdad? regular desde la energía y va a haber un cambio en la emoción y va a haber un cambio en la percepción eso es lo bonito en las terapias que las personas después tienen cambios cognitivos es decir ven el asunto pero ya no lo ven de la misma manera ¿sí? va cambiando tu configuración en las tics mira y como última preguntita luego después de esta pregunta si quieres nos dices una idea que tú creas conveniente ya estamos llegando al final como para cerrar pero mira esta pregunta yo creo que puede ser importante que yo más o menos la he explicado pero Eira Leal desde Venezuela también y me damos un saludo muy grande a Venezuela y te pregunta una vez aprendido la técnica nos podemos tratar a nosotros a nosotras mismas perdón se cortó un poquito tu box en ese momento sí disculpa dice si una vez aprendida la técnica nos podemos tratar a nosotras mismas justamente esa es la idea del nivel 1 de tapping en ese nivel es para autoayuda cómo usas tapping en tu vida diaria para lo que te genera tu relación con el entorno trabajar tus síntomas de hecho en el mismo curso que es de un fin de semana trabajamos sobre lo que las personas traen sus dolores y muchas veces en esos dos días ya se van los síntomas que traían entonces además les entrego más de 100 audios para que puedan ir autoterapiándose y al nivel 2 lo que va es a nivel más profundo ya va a trabajar sobre las creencias instaladas en esos momentos de impacto entonces 1 y 2 ya te permite trabajar profundo en ti ya no es un nivel de terapeuta pero es para el trabajo personal muy bien Aurora pues muchísimas gracias muy interesante la verdad que últimamente ya aquí en Mindalia he hablado como dos o tres veces con el tema del tapping no conocía el matrix pero me parece muy interesante y creo que es una técnica que además tiene la parte como aunque hay que conocerla hay que trabajarla pero tiene como esa parte también como sencilla que podemos hacerla desde nuestra casa con nosotros mismos y sin quitarle toda la profundidad que tiene así que yo te agradezco que traigas aquí este tema para que lo conozcamos un poco más os recuerdo a la audiencia que los enlaces para poder entrar en contacto con Aurora Campus lo vamos a dejar ahora cuando coloquemos este vídeo en nuestro muro y recordaros también que este vídeo lo pueden compartir con mucha más gente porque seguro si va a quedar grabado aquí veo que Clemencia pregunta si este live va a quedar grabado por supuesto va a quedar grabadísimo en el alma y también en el Instagram así que lo pueden ahí desde ahí lo pueden compartir y os invito de verdad a que lo compartan porque yo creo que hay mucha gente que les puede venir bien como siempre cualquier tema que hablemos en Mindalia sirven como para ahondar mucho más en nuestro ser en nuestras emociones en nuestro pensar y el Aurora ha venido aquí y nos ha traído hermosamente este tema y seguro que contigo podríamos seguir hablando muchísimo más pero bueno vamos a cortar y nada despídete de la audiencia y luego nos vamos muchas gracias Moni y siento que es importante que comprender que estas técnicas son herramientas pero cuál es el objetivo final de todo esto es vivir con mayor conciencia por eso mi formación es psicología energética y conciencia del ser ahí apunta no solamente a quitarte el dolor físico no solamente a quitarte una creencia sino a recuperar todo tu poder para tener una vida verdad plena con propósito expansiva y ser una luz en el mundo eso qué bonito pues entonces nos despedimos ahora un placer ven por aquí más veces y os recuerdo enlaces de Aurora en la descripción de este vídeo cuando lo colguemos y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mienda de Televisión también para realizar donaciones gracias Moni ha sido un placer un placer de Aurora nos vemos entonces en el próximo directo chao Bolívar gracias Gracias.